Bueno amigos de Deporte Total USA, nos encontramos hoy con el nuevo jugador de Inter Miami ya de forma oficial, David Ruiz, firmaste con el primer equipo, gracias por esta entrevista, gracias por estar con nosotros acá. Contame cuáles son tus sensaciones después de este importante anuncio para tu carrera. Bueno, primero que todo tengo que pedirle gracias a Dios por estar aquí, pero me siento muy orgulloso, es algo que he trabajado desde que llegué aquí y sí, muy contento, mi familia contenta y sí, solo listo para seguir adelante y seguir luchando. Contame cómo le dices la noticia de este anuncio para tu familia, conocemos tu historia, conocemos todo lo que ha pasado para llegar hasta acá, contame cómo le dices esa noticia a tu familia. Bueno, yo estaba descansando después de un día tan, estaba cansado, pues estaba descansando en casa cuando me llamaron y me dejaron saber, oh mira te vamos a firmar y sí, no sabía ni cómo reaccionar, es algo que estás esperando tanto tiempo y ya lo tengo y es algo que es lo mismo, no es para conformarse, es para seguir adelante, esto solo es el comienzo, pero sí, después llamé a mi madre y le dije, madre, que me firmara, estaba muy contento, a mi hermana, a toda la familia. Un jugador de 19 años como tenés vos, David, me imagino que en ese momento te sentiste muy emocionado, porque para que la gente entienda a un jugador es muy difícil llegar hasta este punto. Si nos puedes contar un poco de cómo se dio esa trayectoria para que vos pudieras cumplir este sueño que el día de hoy se logra. Bueno, primero que todo es un sueño, es algo que yo me puse como una meta, que es algo que quería lograr y algo que sabía que iba a cumplir. Sí, todo solo es de seguir luchando, trabajando y ser muy paciente, es algo que no mucha gente tiene paciencia, uno se desespera que, oh, que no estoy jugando o que, no entiendes. Pero sí, mucha paciencia y siempre a seguir luchando, sí, hay que ganarse un puesto, siempre hay que competir todos los días y sí, dar lo mejor, cada pelota que toque, es todo dar siempre lo mejor, 100%. ¿Quién te enseñó esa mentalidad o es algo que vos fuiste aprendiendo a lo largo de tu experiencia para convertirte en jugador profesional? Bueno, sí, es algo que comencé como a experimentar, es algo que me enseñaron aquí mucho, Javi Morales y Federico Iguain, que es mi profe que estaba con el segundo equipo. Es la mentalidad que traen ahí y siento que es algo que traen mucho los latinos, como también mi familia, mis hermanos, los hondureños también, es lo que me sale. Y sí, siempre es algo que tengo en garra y seguir luchando y trabajar por el sueño. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, es algo que trae mucho sacrificio y sí, mentalmente uno tiene que estar preparado para lo que venga y siempre a seguir adelante. Hablaste de Federico, hablaste de Javier Morales, ¿qué tanto han influido desde que ellos llegaron al club para ver esta mejoría que has tenido? Porque estabas en la academia, después en Inter Miami 2 y ahora llegaste hasta el primer equipo, que es algo que es como la meta que tiene el club y también que tienen los muchachos, ¿no? Que están en la academia y en el segundo equipo. Bueno, ellos me influyeron mucho. O Darren, que se me olvidó mencionar también, fue uno de mis profes, que también es alguien que siempre tiene high standards, que es como que siempre uno tiene que estar al 100, no importa qué y sí, solo me influyeron tanto más Federico, porque él sabe como lo que he pasado, mi trayectoria, como sucedió en todo un año, como he mejorado y sí, alguien que me influyó mucho en todo lo que estoy en. El año pasado, cuando te conocimos, hablabas de la ilusión que te daba tener al hermano de Federico, a Gonzalo, como uno de esos mentores en el club, contame cómo se ha dado esa relación que tenías con ya los jugadores veteranos, el año pasado me mencionabas a Higuaín, nos mencionabas a Higuaín, este año ha habido alguien que te ha acogido, que te ha dado consejos, además de Federico, que sabemos que también jugó en el equipo, ¿no? Bueno, ahorita, bueno, hasta los profes, todos los profes en verdad han sido muy buena gente conmigo, me han ayudado, de los jugadores diría ahorita sería Yellen, que es alguien que le gusta como ayudar a la gente joven, que viene subiendo, como de todas sus experiencias que ha tenido, es alguien que le gusta dar consejos, y sí, es una persona que me ha ayudado también. Tus compañeros también, que han tenido este mismo trayecto que vos, que están en el primer equipo, también ahora como Ascona, como Edison Ascona, como Benjamín, contame cómo es tu relación con ellos, ¿no, Allen? ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Cómo se han podido hacer tal vez un grupo de jugadores que han podido dar ese salto para el primer equipo? Bueno, nuestra relación muy fuerte, todos hemos pasado por la misma trayectoria, donde suben de la academia a la segunda, a la primera, y sí, es la gente que como más me muevo, hablo, y sí, todos estamos haciendo lo mismo, luchando por nuestro sitio aquí, peleando opuestos, y sí, solo lo mismo, listo para seguir adelante, y nos ayudamos mutuamente en lo que podemos, y sí. Hablando así futbolísticamente, David, ¿qué puede haber sido ese jugador que cuando vos estabas pequeño te inspiró, que vos decías, soy admirador de este jugador, quiero ser como él, quiero tener esa posibilidad de tener éxito en el fútbol? Gente, en verdad, como, en mi posición, era alguien que miraba tanto, sino que sería, diría, como Neymar, alguien que siempre me gustaba como jugar, como entretiene y todo, pero diría, en mi posición sería Busquets, un jugador que mucha gente no piensa que hace tanto, pero en verdad es una persona que hace mucho para el club, el equipo, y sí, sería él, alguien que diría que, en fin, quiero ser. Y siempre, contame, siempre, cuando fuiste creciendo, ¿siempre te gustó jugar de mediocampista, o sos uno de esos jugadores que tal vez empezó como portero, y después descubrió que tenía talento para ser mediocampista? Bueno, desde chiquito, mis hermanos me decían, oh, vas a hacer contención, y algo que ya sabía que jugaba jugar en medio, pero en verdad, cuando jugaba con United Stars, jugaba delantero, en high school, jugaba del medio, hay veces que me usaban de central, pero yo sabía que mi fuerza era atacar y defender, la posición como que me gustaba a mí, para hacer los dos, sería más ocho, que es de caja a caja, de contención, marcas mucho, de diez, son muy atacantes, y hay un ocho y es arriba y abajo, o sea, es algo que me gustaba, y más y medio, donde uno llega a tocar el balón más, y se involucra más en el partido. Sí, ha sido todo un Busquets, entonces, es todo un Busquets lo que me estás describiendo, eso es Barça, bueno, David, hablaste de un tema también que, como sabes, nosotros conocemos a la gente de United Stars, me imagino que ellos también están muy felices con vos, que si nos puedes compartir si has conversado con ellos, con Martín, con Jorge Calix, toda esa gente que conocemos de United Stars, me imagino que están muy orgullosos de tu éxito, ¿no? Sí, bueno, con Martín, Carlos Villatoro, no he llegado a hablar con ellos todavía, porque estamos muy ocupados, ¿verdad? Calix, sí, está muy orgulloso, Cochana también está muy orgullosa, de lo que, bueno, estoy más cerca con, y sí, están muy orgullosos de mí, muy contentos, ellos saben, todo el apoyo que me han dado, todo lo que he vivido, y sí. Contame, vos mencionaste ahorita, te escuché mencionar, te ha cambiado un poco la vida, ¿cómo te ha cambiado la vida ahora que ya sos full, a full tiempo, un jugador profesional del primer equipo de Intermayán? Bueno, es mucho, mucho sacrificio. Me ha cambiado, sería, hay que, ya uno no puede, digamos, uno tiene que recuperarse bien después de la práctica, no es que practicas, te bañas y te vas, ¿no? Uno tiene que ahora estar aquí, hacerse masajes, formos, hacer un poco de bicicleta, como tomarse su tiempo, en verdad, para estar bien el siguiente día. Ya cuando uno llega a la casa, solo a descansar, pongo a jugar videojuegos un poquito, y sí, la mayoría de esas solo es descansar, ya no uno puede, digamos, o que salir con sus amigos, ya es algo que uno ya tiene que estar enfocado, porque ya uno tiene que tener más responsabilidad y disciplina en lo que tiene que hacer. ¿Cómo tomás esa responsabilidad y esa disciplina? Porque para los jugadores jóvenes, a veces eso es uno de los temas más difíciles. ¿Cómo vos afrontás ese reto que tenés? No, sí, es algo que es muy común, que se le hace difícil a la gente muy joven. Trato de balancear, como hay veces que, digamos, salgo, digamos, si salgo, salgo como a la casa de mi amigo a jugar videojuegos ahí un ratito, pero en verdad no paso haciendo muchas cosas. A lo mejor me quedo en casa, con la familia, y sí, descansar, y ya es lo que uno más hace. Como vos mencionaste también venir de un hogar latino, ¿no? Así que me imagino que tu mamá les tenía mecha corta, así que no va a ser muy difícil para vos, ¿verdad? Sí, es bien. Bien estricto, ¿no? Sí, 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 no, sí te entiendo. Sí, todos sabemos, todos hemos tenido esa mamá latina, ¿no? Así que te entiendo. Pero en verdad eso te ayuda, ¿no? Y hablando también de esa responsabilidad, David, pasemos al tema que también ahora te has convertido en un jugador de la Selección Nacional de Honduras. Fuiste, te dieron la oportunidad de ir, te has quedado y vas a ser uno de esos jugadores que va a representar a la Selección de Honduras en el Mundial de Argentina. Esa es otra responsabilidad que apenas a tus 19 años, me imagino que también agrega a esa presión y a esa responsabilidad que me decís que estás sintiendo, ¿no? Claro, sí, lo mismo. Uno tiene que estar preparado para lo que viene. Este, no, ya no es que vas a estar, no vas a dormir temprano, te vas a dormir tarde, te levantas mañana y el day whatever, ¿no? Ahora es cuando uno tiene que tener más responsabilidad y más disciplina. Y sí, para estar preparado para lo que viene. Uno no puede dejar ir las oportunidades. Ya, las oportunidades que vengan, hay que ir con todo. Y sí, es lo que digo, mucha disciplina es lo que se necesita. Y paciencia. Hablando de esa oportunidad, David, el Mundial es en mayo. Honduras le tocó un grupo, en el grupo F con Francia, Corea del Sur y Gambia. ¿Te emociona jugar ese Mundial? ¿Te emociona ahora que es en Argentina, en nuestro continente, un país latino? Contame cómo son tus emociones. Y si estuviste pendiente del sorteo, también tenés compañeros que van a jugar el Mundial, Edison e Israel, que van a jugarlo con República Dominicana. Ellos los tocó un grupo más difícil, ¿no? Pero contame cómo vivís estos momentos. Bueno, sí, estaba atento al sorteo y todo lo que estaba pasando. Y sí, es una buena oportunidad. Y mis compañeros también estaban diciendo como Edison Ascona, Israel, que les tocó un grupo bien competitivo. Pero sí, estamos contentos, listos para ir. Uno está preparado para ir allá a muerte, a sacar un buen papel. Contame, ¿qué conversaciones has tenido con Luis Alvarado? ¿Qué te ha dado esa confianza? No sé si lo conocías de antes. Contame cómo han sido esas conversaciones con Luis. Bueno, todo bien normal. Es un profe en directo a lo que quiere y es algo muy bueno realmente para nosotros. Nada, lo mismo, a seguir luchando porque ahí hay que ganarse puestos. No es que uno va a llegar a... Hay que competir a buscarse un puesto y solo yo creo que algunos 20 van al Mundial. Hay muchos jugadores que van a la selección a aprobarse y sí, uno vaya a dar el mejor papel que pueden y sí, a ver a quienes nos dan las oportunidades y adelante a ir a ese Mundial con todo. Y tu entrenador en Inter Miami Field hablaba porque desde enero Estados Unidos también te invitó a su campamento. Fuiste, después fuiste con Honduras. Te decidiste jugar a tener su oportunidad con Honduras. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te aconsejó Phil Neville? Que ha agarrado un agrado contigo que siempre te ha mencionado dentro de esas posibilidades y ahora se hace una realidad de que estás en el primer equipo y cuál es el consejo que él te ha dado en este Mundial Sub-20 porque también sabemos que él es un jugador que representó a su país en diferentes categorías. Bueno, sí. Sí, lo mismo que hay que seguir luchando, que eso solo es el comienzo. Claro, es una oportunidad grande para nosotros como jugadores, es algo que sale bien como en nuestra historia y decir lo mismo que hay que seguir luchando cada día y a seguir adelante. Y Federico y Javier Morales, me imagino, ellos son argentinos, ellos te han dado algún tip, algún consejo, porque vas a jugar allá, en Mendoza, en varias ciudades, ¿te han dado algún consejo, a dónde ir a comer o qué comer, algo así? Bueno, no, no a dónde ir a comer y cosas así, pero nada, sobre el fútbol es lo mismo, como es siempre que hay que ir con todo, a cualquier balón dividido hay que ganarlo y sí, siempre con confianza y con personalidad para jugar al fútbol. Contanos un poco acerca de cómo le diste en la noticia a tu familia que ibas a decirte jugar por la selección de Honduras, porque como ya hablábamos Estados Unidos también quería tu colocho, ¿no? contame cómo tomaste esta decisión y cómo se lo informaste a tu familia que seguramente también estaba bastante emocionada mi familia está súper orgullosa y lo mismo me siguen apoyando a cualquier decisión que tome y sí estaba muy contento por mí y siempre apoyándome ayudándome a cualquier cosa que necesite y tener la mejor opción y sí ¿Qué desearías tú de lo que resta esta temporada para tu primera temporada oficial con el primer equipo de Inter Miami, tu primer mundial sub-20? Si hablo con vos y viéndolo en cinco meses que termina la temporada ¿Qué desearías que le des esta temporada a David Ruiz? ¿Qué desearía? Desearía ganarme la titularidad en el equipo aunque que claro no va a ser fácil teniendo jugadores mejores pero hay más experiencia que tienen ellos pero claro solo a seguir compitiendo y trabajando hasta más fuerte que ellos para un día ganar el puesto y sí el mejor contribuir con el equipo con él El equipo va a tener varias competencias ayer pasaron de ronda en la US Open Cup también viene la Leagues Cup que van a jugar con equipos de la liga mexicana la liga me imagino que has tenido conversaciones acerca de tal vez poder figurar en de titular en algunos de esos enfrentamientos en algunos de esas competencias crees que eso te va a ayudar también tener ese rosa internacional con el torneo con los equipos de la liga mexicana ¿no? Sí sí siento que me va a ayudar en en mucha bueno me va a ayudar a a dar más experiencia en coger más confianza y sí he jugado contra equipos de México como el el Chivas o fui con Honduras como era contra Chivas sí bueno son muy buenos y y sí solo estamos listos para lo que se viene ya preparado David para ir finalizando ¿qué quisieras vos decirle a los aficionados de Inter Miami que te van a ir conociendo tal vez algunos te conocen hasta ahorita o te van a ir conociendo ¿qué mensaje les puedes dar? ¿qué es lo que va a dar David Ruiz para este equipo Inter Miami para llevar a Inter Miami especialmente después del del mal momento que está viviendo el equipo en la actualidad ¿no? Bueno lo que le puedo decir es que que hay que confiar hay que confiar el equipo está trabajando y y tenemos que estar unidos para para salir adelante no no peores momentos donde más tenemos que estar unidos y y sí solo a seguir confiando que se nos va a cambiar la forma que que vamos ahorita gracias David chau 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 chau